La Corte Suprema de Justicia firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el jurado de enjuiciamiento de magistrados con el objetivo de optimizar el uso de papel y acelerar el trámite de remisión de expedientes judiciales, así como reducir los costos e inconvenientes que generan la realización de compulsas de expedientes. Por la Corte firmó al presidente José Raúl Torres Kimzer y por el jurado de enjuiciamientos de magistrados su titular Cristian Kriscovich. También estuvieron presentes las ministras Miriam Peña y Gladys Barero de Módica. La idea es interconectar a ambas instituciones a través de medios electrónicos de modo tal a que evitemos ya fotocopiar los expedientes para la remisión al jurado cuando haya alguna denuncia o algún enjuiciamiento contra un magistrado, cuestión que tiene un impacto en el costo de esos expedientes que tienen que ser fotocopiados y también guarda relación con la cantidad de papeles que se tienen que acumular, el cuidado que se tiene que tener con los expedientes originales que se están fotocopiando y también el tema de transparencia, es decir, el jurado está buscando con esto tener una información de primera mano, poner a disposición de las partes interesadas y no hacer incurrir en costos ni a la Corte, ni a los jueces, ni al mismo jurado para algo que se puede facilitar hoy día a través de los medios electrónicos. Dentro del acuerdo también se estipula que en caso de que la denuncia o investigación preliminar sea realizado en el marco de un juicio tramitado en formato papel, la Corte Suprema se compromete a digitalizar los expedientes mediante su oficina de digitalización. El soporte a ser utilizado para la remisión del expediente digitalizado podrá ser cualquier medio electrónico de almacenamiento o correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!